Atención con este dato, el Ministro de Energía e Infraestructura de Israel, quien en su momento también fuera canciller de Israel, se reunió con el embajador de Argentina en Israel, el rabino Axel Shimon Wanish, y dijo, continuaremos fortaleciendo la alianza estratégica entre los países y trabajaremos juntos para la apertura de la embajada en Jerusalén en enero. Atención con este dato, ¿no? Apertura de la embajada argentina en Jerusalén en enero. Y otro dato de la comunidad judía, aparentemente habría una denuncia de fraude en las últimas elecciones en la DAIA. Ampliaremos, ampliaremos.